Música Muy buenas a todos, aquí Agono Comentando Estamos en un nuevo vídeo, esta vez estamos en Skyrim Como veis, estamos en la misión Revelaciones De Shalidor, y bueno vamos a entrar A la mina punta del... no se que Punta del cuchillo Y bueno como veis Ya estoy ahí para pasar al nivel 33 Pero me lo voy a guardar para cuando no tenga vida Porque no se lo que me voy a encontrar aquí dentro Así que Vamos a ver que está, vamos a ver Que vemos por aquí Hace tiempo que no grababa Skyrim Y nada, me decido jugar un ratillo Así que aquí estamos Vale, bueno Vamos a coger algún ingrediente de esto Vamos a sacar la espada De la cuchilla Tal, cogemos esto Bueno Hostia que estoy en el jefe Vendido Voy a sacar La daga de gano Aquí Voy a comer algo Bueno, comer no tengo comida Así que Vamos a ver si tengo pociones de vida Curación abundante Solo tengo una Vamos a subir de nivel ya Voy a subírselo a la magia Aceptar Y esto a mi se lo voy a subir a la magia de A ver Voy a subir a la magia de destrucción Ahí está Vale Y tú vas a estar muerto Ole Muerte Vamos a ver Vamos a ver que tiene Hostia 254 Dios mío Chaval Vale Vamos a ver que nos encontramos más por aquí A ver si hay algo más para robar Como veis aún tengo la llave esta Que te dan en una misión Que bueno Se supone que para terminar la misión tienes que devolverla Pero La tentación de quedársela Es muy grande Así que Hasta que no pase un tiempo que tenga muchísima muchísima cantúa No la voy a devolver A ver que hay aquí dentro O sea que aquí dentro no hay nada O sea me he matado aquí Para abrir la cerradura para nada Muy bien Aquí que hay Revelaciones de Shalidor 10 flechas de cristal Grimorio Manto de Llamas Y 162 de oro Muy bueno la verdad Nada por aquí Nada por allá Ahora tengo Para terminar la misión tengo que hablar con Urag Pues nada Vamos a hablar con Urag Urag Como se llame Este hacha tiene que ser la hostia Porque si no me equivoco Es un arma Daedrica Si no me equivoco Y las armas daedricas Son algunas de las que más daño causan Y Y la verdad es que Que está bastante bien A ver si A ver si Puedo encontrar alguna Porque no sé dónde se consiguen Si se conseguirá en alguna misión No tengo ni idea la verdad Vale Bueno pues vamos a hablar con Este Que no sé dónde estará Así que Vamos al mapa ¿Dónde está? Para allá Vale Colegio de Hibernalia Pues vámonos para allá Este escudo No sé qué Esto no es un escudo Esto es una piedra Tiber Septim Trajo la par A Tamriel La única cosa Que no me gusta De Skyrim Es que tarda muchísimo En cargar Pero Merece la pena Vamos a ver Que no encontramos Por aquí Oh yeah Oh shit Pero ahora Colegio de Hibernalia La verdad que he estado Muy muy poco Apenas he estado Solo estuve aquí una vez Y fue para matar A un dragón O sea que Me dan una mala espina Los tíos estos La barascano Umito 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 33 Nivel 33 No sé ni Ni Lo que llevaré pasado En total de historia Pero vamos El juego es larguísimo Y cuando me lo pase todo Me compraré los DLC Así que Hay Skyrim por rato Vale ya estamos aquí Vamos a ver Tenemos que hablar con Olaj Oleg Ese Aquí está A ver que nos dice No quiero que trates mal A ninguno de estos libros Es Excelente Empezaré a traducirlo No debería llevarme Más de uno o dos días Vale Pues esta misión Ya está completada A ver De acuerdo Entonces que Ya está Perfecto Pues Vamos a salir Del colegio de Ibernalia Y Lo vamos a dejar aquí Este Se podría decir Que es el Fin de la misión De Revelaciones de Salidor Eh Justo En el sitio Donde estaba Lo único que no he hecho Ha sido cargarme A los Bandidos que había ahí Que me lo he cargado antes Más que nada Pues no Pues no aburrir mucho Pero Hay dos o tres Nada más No Apenas hay gente ahí Vamos a salir Que se sale Por aquí Bueno ya que estamos Vamos A dar una vueltecilla Por aquí Bueno Que guapo ¿No? Y estos ¿Quiénes son? Te doy la bienvenida Acabamos de ver Ah bueno pues nada Por favor Quédate y presta atención Como decía Lo primero que hay que comprender Es que Bueno pues aquí Se ve que me van a dar Una clase de magia O algo de eso Así que Os dejo para no aburriros Y Eh Como siempre Like favoritos Ajuda mucho Compártidlo si podéis Y nos vemos en el Siguiente vídeo Y Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima